Tras el asesinato de Fernando Villavicencio, su organización política, según lo dispone el Código de la Democracia, deberá nombrar, inscribir al sucesor en las elecciones presidenciales. Así lo estipula, decimos, el Código de la Democracia. Mientras su imagen, la fotografía de Fernando Villavicencio, permanecerá en la papeleta. El asesinato de Fernando Villavicencio deja la interrogante sobre quién podría reemplazarlo para su candidatura a la presidencia. Al respecto, el artículo 112 del Código de la Democracia menciona que en caso de fallecimiento de un candidato, será la organización política o alianza que auspicia esa candidatura, quien podrá reemplazar con otro candidato de la misma organización. En este caso, pues, informa de forma clara que es el movimiento político, en este caso construye, quien deberá escoger de entre sus militantes o sus listas, una persona que reemplace al candidato asesinado. Sin embargo, el 20 de agosto, el nombre y foto de Fernando Villavicencio sí aparecerá en la papeleta, ya que estas ya fueron impresas e incluso distribuidas a distintas zonas del país. Ya no se podrá cambiar el nombre del candidato para presidente, sino que se mantendrá el nombre de Fernando Villavicencio en todas las papeletas, independientemente del cambio que realice este movimiento. Se había mencionado también una de las opciones, por ejemplo, de tomar el nombre de la vicepresidenta o de uno de los candidatos a la Asamblea Nacional, cosa que no se puede hacer, ya que estos candidatos ya han aceptado una candidatura. Y recordemos que la misma ley ordena que las candidaturas son irrenunciables. El CNE vía comunicado pidió que el hecho no quede en la impunidad y llamó a la institucionalidad. Días atrás, durante el primer simulacro electoral, Diana Tamaín señaló parte del operativo de seguridad para este 20 de agosto. Sabemos que incluso con puntos específicos de recintos que han sabido ser por tradición conflictivos, siempre hay un plan de acción con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Al momento, el calendario electoral continúa según lo planificado, sin ninguna alteración. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión.